Buenos días al que esté escuchando este programa hoy miércoles mitad de la semana estamos contando a once días del mes de septiembre y día histórico y muy triste para el mundo un día como hoy recordamos aquel acontecimiento de las Torres Semelas que hace hoy unos veintidós años veintitrés veintitrés años once de septiembre hoy en Estados Unidos hacen muchísimas actividades solemnes para recordar donde mucha gente perdió familia donde más que un atentado fue un golpe a una nación un golpe bajo diecinueve hombres secuestraron a cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste en total dos mil novecientos setenta y siete personas dice por aquí murieron en la ciudad de New York Washington y en las afueras de Shankville Pennsylvania once de septiembre de dos mil uno las víctimas del once de septiembre en el World Trade Center en el bajo Manhattan dos mil setecientos cincuenta y tres personas murieron cuando los vuelos secuestrados el once de american airline y el ciento setenta y cinco de united airline fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur muriendo y dando como resultado lo que se confirmó como un atentado de los que parecieron durante los ataques iniciales y los colapsados posteriores de las torres trescientos cuarenta y tres bueno ahí hay un un sinnúmero de hechos que pasaron ese día y durante las secuelas que dan como resultado el total de las personas muertas esos son los que se han contabilizado eh que le que le han adjudicado a este día yo recuerdo que ustedes estaban haciendo yo recuerdo que yo era visitadora médico y estaba en el centro médico segma esperando estaba en ese pasillo del tercer sí en el del segundo nivel y justamente yo estaba en el pasillo esperando entrar un consultorio y tenía un televisor justo en el pasillo y tenían a despierta américa cuando 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 hay todo el rostro de todo el que estaba y recuerdo a fernando arau y estaban diciendo estados unidos está bajo ataque e inmediatamente se fueron a la ciudad de nueva york yo vi en vivo el primer avión cuando atravesó una de las torres es decir recuerdo este silencio y todo el mundo llorando y como en pánico pero un silencio sepulcral de verdad yo recuerdo que ese día el mundo se paralizó y antes del mediodía creo que a todo el mundo en el mundo entero dijeron váyanse a sus casas porque las líneas telefónicas se colapsaron la gente llena de miedo de verdad que fue algo horrible ver ese primer y segundo avión atravesar esas torres aquí hay un antes de jose más una secuela de yo tengo aquí una secuela de situaciones que pasaron se lo voy a poner a richard para que lo lea como estoy un poquito ronco ok la secuela de lo que pasó ese día como 1111 8 48 46 de la mañana el vuelo 11 de american airlines que viajaba de boston a los ángeles golpea la torre norte del world trade center en la ciudad de nueva york a las 9 3 de la mañana el vuelo 175 united airlines que viajaba de boston a los ángeles golpea la torre sur del world trade center en la ciudad de nueva york a las 9 y 37 el vuelo 77 de american airlines que viajaba desde dulce virginia a los ángeles golpea el edificio del pentágono en washington que esa es la capital de eeuu a las 9 59 de la mañana la torre sur del world trade center se derrumba en aproximadamente 10 segundos creo que todos a pesar de pasar 23 años que vivimos ese momento recordamos eso como ahora y cada vez que sale algo nuevo todo lo vemos exactamente a las 10 3 de la mañana el vuelo 93 de united en lines que viajaba desde newark nueva jersey a san francisco se estrella en un campo cerca de chansbir en pensilvania de acuerdo a lo que se ha recogido en ese momento este supuestamente iba dirigido hasta la casa blanca y aparentemente los que iban dentro del avión hicieron y pudieron estrellarse antes a las 10 y 28 de la mañana la torre norte del world trade center se derrumba el tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas torres del world trade center es de 102 minutos y bueno y el 13 de diciembre del 2021 del 2001 el gobierno de eeuu publicó un vídeo en el que osama bin laden se responsabiliza por los ataques dos días después yo tengo un amigo que él le salió residencia se fue a vivir para allá y él trabajaba allá en la en la torre gemelas él era mensajero interno y él bajó a desayunar temprano salió de la torre salió de la torre y cuando el desayuno iba subiendo uno de los aviones que extraño y él vio todo y se quedó y que se quedó frisado y vio todo lo que sucedió y murieron muchos amigos de él y él cuenta todo eso y él vino a vivir para acá y él perdió residencia y él quedó traumado y él cogió el meses después cogió un vuelo y perdió residencia que quedó frustrado con ese día yo recuerdo que estaba en la escuela y era tanta la incertidumbre que mi tía vivía afuera y había no había comunicación entonces el temor de la gente era saber cómo estaban sus familiares porque la comunicación no era como hoy que tú estabas en un whatsapp y no era un teléfono de casa teléfono fijo entonces allá había un caos de tantas líneas congestionadas y yo recuerdo que fue difícil comunicarse con mi tía que aunque no vivía en la misma ciudad de new york pero vivía cerca había mucha preocupación en todos los sentidos que tú hacías ese día richard escuela escuela pero como que yo vine a tomar conciencia de todo como en la tardecita ya porque un mazanillo llegó tarde la noticia no sé si llegó tarde lo que pasa es que uno estaba en la escuela entonces cuando uno estaba en la escuela quizá uno pudo haber escuchado pero las imágenes no recuerdo pero las imágenes uno las vino bien por ejemplo en mi caso yo las vine viendo ya en la tarde porque obviamente salimos que a la una o dos de la tarde de la tarde ya esa hora era que uno podía ver más o menos lo que había pasado en el mundo créeme fue un bastante sorprendentes porque obviamente en mazanillo hay mucha gente de nueva york nunca me enteré si alguien de allá falleció en uno de esos trágicos sucesos pero mira fue muy feo el asunto y más tarde entonces lo fin y en noviembre de ese mismo año se caía un avión que venía con destino a república dominicana no sé si ustedes lo recuerdan que incluso quinito me le hizo a tu merengue porque creo que era uno de los primeros vuelos de american que llegaban al país y también se cayó imagínate tumban la torre sí pero en youtube pueden ver la historia de ese vuelo sí eso yo lo estaba viendo incluso el otro día tú fogón que que hacías ese día de el 11 de septiembre 2001 bueno yo estaba saliendo de la escuela y tú sabes que uno tiene quizá el mismo conocimiento que uno tiene ahora porque uno estaba muy joven y como que no fogón ya tú no estás en la escuela tú estabas ya de universidad no yo estaba en la escuela por eso que preguntó por eso fogón ya tiene como 60 ahora no pero yo yo estaba en la escuela y además también te comunico que yo entré a la escuela tardía porque no tenía acta de nacimiento no podía estudiar y entré a la escuela cuando yo tenía 13 años para que calcule lindo si lo que quiere calcula ni acta de nacimiento tenía yo era una rabandolata sin atenacimiento sin vida te no era nada nada en la vida y cuando te enteraste de eso sí como que me quedé en shock cuando yo llegué a mi casa que veía los aviones eso fue algo traumatizante en la televisión que se le colaban por en medio a la torre o sea todo el mundo estaba como frizado la gente lo transdúntale que pasaban por ahí se quedaban mirando como la televisión en mi casa mirando lo que estaba pasando ese hecho y la muerte de michael jackson son dos hechos como que me quedaron a mí ahí porque cuando murió michael jackson también fue como un pánico como colectivo y yo recuerdo que yo estaba en el barrio y cada persona que te pasaba por el lado tú supiste que se murió michael jackson como una cosa así hay dos muertes así de grande que yo he sentido que me han como dolido michael jackson y paul walker que fue el del accidente el actor esa me dolió y cuando se suicidó william roberts también no 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 robin williams eso fue cuando ese hombre se suicidó y yo dije no pero tú tienes que ser mentira uno creció con él viendo todas las películas y las ironías de la vida lo de poor walker que muere en un accidente en un accidente de vehículo donde ni siquiera él era que iba manejando mira yo si me acuerdo que estaba en la universidad ya pero empezándola casi pero yo recuerdo que antes de irme que se estrelló el primer avión lo veíamos como un accidente o sea todo el mundo creía que era un accidente aunque se parecía extraño que que hacía un avión en esa ruta en esa zona exactamente pero todo el mundo entendió que era un accidente cuando yo me voy de mi casa que llego a la universidad que dicen ay las torres gemelas que se derrumbaron y yo no fue un accidente de un avión no tú no viste las últimas imágenes porque no teníamos celulares para ir monitoreando cuando yo veo ya las imágenes terminadas de todo lo que pasó el impacto fue o sea una cosa como que yo dije no para nosotros señores fue un antes y un después todo el que vio eso y el que lo vivió y el que ha tenido la oportunidad de ir a nueva york a la zona cero en la actualidad esa área es una cosa que tú te para ir es tristeza como solemne ver todos los nombres en la placa hay un árbol perdón hay un árbol que fue el único único que quedó en esa destrucción y está ahí el árbol está protegido y tú te pasas foto con él y todo fue lo único que quedó y pararte en esa zona y pensar que tantas personas perdieron la vida y cuando llegas en la estación de del tren cuando tú sales guau es que es un silencio y cuando tú entras al museo donde están los restos de bomberos de piezas de ay dios mío es que tú obligatoriamente el mismo ambiente te exige te obliga a estar en silencio tú sabes donde tú sientes ese susto que te da cosa cuando yo fui a colombia que fui donde donde está como el muro richard donde conmemoran la muerte de todas las personas que murieron en la vaina de paul escobar que yo tienen todo eso donde él vivía que demolieron ese edificio entonces lo pusieron como y tú empiezas a ver ese muro tan grande de personas muertas por año tú te siente como que te estremece sin querer tú le da un minuto de silencio es que sin querer es que lo amerita mira alguien un seguidor me escribe y también me recuerda la muerte de kobe bryan que fue pero fue muy muy reciente y también fue dura tú sabes que yo cuando sucedió lo de la torre de mela yo tenía recién cumplido creo que siete años y tú te acuerdas no te vengas a quitar de diario y yo nací en el 94 yo nací en el 94 y realmente en ese momento yo no tenía conocimiento de nada o como con los años en el colegio como que la historia no tenías conciencia pero yo recuerdo que como para el 2017 lanzaron porque en facebook se hizo muy viral un vídeo del momento en el que cayeron y la gente corriendo y lo real fue como que recuperaron ese vídeo y para la época con la tecnología lo pudieron poner que se viera bien y es increíble como la gente corriendo y todas esas piedras cayendo y ese esa nube que había de como que se llama de polvo creo que hicieron una película hay dos recomiendo dos una que se llama remember me se llama recuérdame que con el tipo de crepúsculo y una con nicolas cage que muestra la de bomberos se llama world trade center tal cual que con las dos tienen que ver con las torres gemelas y son muy tristes prepárense a llorar pero la recomiendo cuando cuando eso sucedió yo estaba en el colegio yo recuerdo que las monjas dieron el anuncio porque en el centro como el salón de profesores había un televisor y ahí era donde prácticamente dejaron a todos los estudiantes solos y se fueron todos los profesores a ver qué era lo que estaba pasando y una profesora parece que tenía un familiar que trabajaba ahí y la señora se puso inconsolable tuvieron que despacharnos a todos porque ya no podía y los gritos de ellas se escuchaban al final qué pasó con la persona justamente ese día lo tenía libre porque ese salón y si ese día no le tocaba ir a a trabajar en un sentido temor cuando van a los estados unidos no claro yo no yo no como casi dos años que después de eso no aquello yo dije ay no espérate y yo prefería encontrarme en washington con mis tíos lo que sea pero para regresar a eeuu a me lo único que me da miedo a nueva york pero después ya después ya pero esa zona esa zona mi miedo mi miedo con los aviones porque como hay tanta gente loca y yo no yo no juego nacionalidad pero cada una de esa gente no eso no me da miedo a mí me da miedo a mí me gusta volar pero ahora hay una seguridad que difícil pero imposible miren del 2001 al 2010 todo el que viajaba a estados unidos viajaba a su tao porque en verdad siempre no tenía miedo a un terrorismo a un atentado hay una película que se llama my name is cam que decir que trata de eso de que yo no soy terrorista porque a todos los que eran musulmanos lo maltrataban porque creían que iban a hacer un atentado vamos a escuchar a la audiencia que están llamando mientras nosotros debatimos este tema del 11 de septiembre y escuchar las palabras o anécdotas de ese día que hacia la audiencia y de ahí para acá como hemos dicho algún familiar que estaba ya como como lograron comunicarse y si alguien nos ve y tuvo una pérdida desde aquí un abrazo y consuelo para esas personas buenos días buen día cómo está muchacho bien los días todo adelante 75 mira tú sabes que fue lo más chocante el que aparte de los aviones ajá que cuando tú estabas viendo el supuesto accidente de un avión que se extrayó venía lo vivo de que o que lo vi ahí mismo tuviste el otro vivo la toma fue de un helicóptero la toma que se vio real del segundo fue del helicóptero que subió a ver el accidente hello buen día desde washington steven cuéntanos bueno hermano bueno aquí la seguridad está un poquito tú sabes por las situaciones que pasó hace tiempo tú vivías allá steven ya no no yo vivía en el municipio americano pero yo tenía una prima persona que trabajaba ahí en la segunda torre ok y ella se tuvo que mirar en el tercer piso porque la situación fue que cuando el primer avión vio en la primera torre ajá se pensaba que había sido un accidente un accidente sí y estaban bloqueando las entradas principales y resulta ser que cuando ya venía el otro ahí vino el gran problema wow mi prima gente llegó en el tercer nivel y se rompió la pierna una sorpresa en la cabeza y duró tres días desaparecidas porque había un caos en la ciudad y duró tres días y que lo peor es que ok se estrellan los dos aviones es el que su prima se lanzó de un tercer piso que se rompió las piernas y eso pero que lo peor es que ok se estrellan los dos aviones y uno dice bueno ya pero que se derrumba en las torres como que ya la gente parecía papelito tirándose hay mucho hay mucho tema de conspiración que hablan sobre eso ese otro tema buen día es muy largo saludos dímelo mi amor damos la lectura a los nombres todos los años se excusa desde mi oficina como van uno por uno todos los nombres y los discursos y es lo hacen por ejemplo hoy hay actividades ahí cierta hora que ves hoy la seguridad la seguridad es al máximo al triple o sea policía por todos lados yo voy a pasar imágenes yo les voy a le voy a estar muchas gracias gracias este sí porque la policía es mucho más al máximo si los nombres las lecturas como le estaba diciendo a ella se escucha clarito todos los familiares uno por uno dictando los nombres hay algunos que se escuchan bien acongojados llorando todo el día hasta la fecha eso es un silencio total y rotundo y que la tensión es al mil guau porque la gente está como si gracias a los oyentes que bueno llamaron en este tema y comparten con nosotros si usted día este día que es triste y que el mundo recuerda como creo que debe ser uno de los días más tristes de una cosa te voy a decir una cosa en nueva york sobre todo la gente aprendió a estar más alerta incluso han han ocurrido situaciones de gente loca que ha querido hacer su vaina pero es como que ok todo el mundo este con un bulto en los aeropuertos de la gente a partir de ahí también todo comenzó a tomar conciencia de estar más tarde de que las cosas les importa y por eso no ha ocurrido más desgracias pero ahí mismo el otro día una persona con problemas mentales se metió dentro de la fuente de la fuente por eso es que yo le pregunto a ustedes si en algún momento cuando han viajado hasta ella no le ha dado temor porque hay gente que tiene problemas ya yo honestamente cuando yo fui cuando yo estoy loca por irme cuando yo fui la primera vez conectarme de esta ciudad un mes cuando yo fui la primera vez a nueva york yo no le cogí miedo hasta que me dijeron cuando te montes en el tren no mires a nadie a la cara yo dije este es un área como que te privata de respirar y en el beso vayan al beso también bueno venimos en breve no se muevan